El objeto de la celebración del Consejo Extraordinario de Algesa es explicar, aclarar dudas y tranquilizar a los consejeros en relación con las noticias aparecidas referentes a un auto del Tribunal de Cuentas que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por José Manuel Núñez contra el auto del 26 de abril de 2021 que archivaba las denuncias interpuestas por Núñez. El consejero delegado de Algesa, Jacinto Muñoz, ha explicado que las cuentas de Algesa y del Ayuntamiento son públicas y perfectamente claras. Además, están auditadas y aprobadas por la autoridad competente. El miércoles tendremos un consejo de administración para explicarle a los grupos y que esperemos que crean a este equipo de gobierno, que crean a los técnicos del Ayuntamiento y no a una persona que está expedientada, que tiene un expediente grave, que ellos mismos, los propios grupos políticos, los propios consejeros, han votado a favor de ese expediente disciplinario por parte del Ayuntamiento de Algeciras y que han estado en todo momento de acuerdo y que actúen en consecuencia y con la prudencia que este caso lo requiere. El Tribunal de Cuentas deberá nombrar a un delegado instructor para que investigue en diversas operaciones llevadas a cabo entre el Ayuntamiento de Algeciras y la empresa de actividades de limpieza y gestión Sociedad Anónima, Algesa, entre los años 2017 y 2020. A este respecto, Muñoz ha añadido que no hay nada que ocultar y que la transparencia es absoluta.